La noche es igual en la oscuridad Puedes ocultar tus temores y avanzar Por tus sueños ver, usar tus alas Pues están con sangre Tal como un angel que del cielo cayó Y desciende hasta donde estoy Ven y abrázame en esta oscuridad En la eternidad, Dios a tu serás Vuela al cielo